¡Berry, celoso de Barbie! ¡Hola, señora Berry! ¡Si quieres verlo hoy! ¡Mami, es demasiado tarde! ¡Por favor, muéstrame el regalo! ¡Papi! ¡Gracias, papi! ¡Sí! ¡Gracias, mami! ¡Papi! ¡Pórtense bien, niños! ¡Sí! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Oh, guau! ¡Bienvenidos al mundo de Barbie! ¡Déjame conducir el auto de la Barbie! ¡Mis padres me lo compraron porque hoy es! ¡Ajá! ¿Qué es lo que sucede, cariño? ¡Ustedes ya no me quieren! ¡Berry! ¡Hoy es el cumpleaños de Billy y de Bonnie! ¡Juguemos juntos! ¡Oh, no! ¡Bonnie ha roto el control remoto de Pokémon! ¡Oh, no! ¡Uno! ¿Puedes ayudarme a transformarme en Pokémon? ¡Ayúdame! ¡Yo, yo! ¡Oh! Necesito ir al baño ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Oó! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! 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 Deberían ceder el uno ante el otro. ¡Ay! Si no aparezco a tiempo, podría estar en peligro. ¡Lo entiendo! ¡Es mi error! ¡Lo siento! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡Detente, Barry! ¿Qué haces? ¡Oh, querido! ¿Dónde estás, Barry? ¡No, no! ¡No me inyectes! ¡Barry! 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 ¡Mamá! ¡Tengo miedo! Cuando eras un bebé, no te asustaban las inyecciones. ¡Genial! ¡Mami! ¡Lo tengo! ¡Bony! ¡Está genial! ¡Abbi! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Es nuestra culpa! ¡Arruinamos su aniversario de bodas! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Lo siento mucho! ¡No fue mi intención! ¡Está bien, cariño! ¡Estamos bien! ¡Pero la próxima vez no seas tan travieso, Barry!